Un joven identificado como John Meléndez Almodóvar de 24 años de edad, residente del barrio Rincón Molina de Sabana Grande, llegó hasta el cuartel de la Policía Estatal en San Germán para pedir ayuda pues alegaba que estaba mareado. Se le hicieron las gestiones con emergencias médicas estatales, ellos se personaron aquí al cuartel, pero al momento de estar aquí, el rehusó dicha ayuda, se marcha hacia su vehículo, cuando entra el vehículo sustrae lo que aparentaba ser un arma de fuego y le apunta al sargento Ocasio y al agente Ramón Flores. Ellos comienzan a darle los comandos verbales y este desiste, suelta el arma al piso y puede ser arrestado. Afortunadamente los agentes calmaron al joven logrando que soltara el arma que resultó ser de juguete. Meléndez Almodóvar fue puesto bajo arresto, pero fue transportado por los paramédicos al Hospital Metropolitano de San Germán, donde fue atendido dejándolo en observación, pues según se supo el hombre había intentado suicidarse consumiendo una gran cantidad de Sanax combinadas con licor. Gracias a los adiestramientos que han recibido los agentes en la policía, se pudieron preparar para este tipo de situación, logrando persuadir al individuo y por ende ellos no se vieron en la obligación de utilizar sus armas de fuego. Según la policía, el joven que va rumbo a estudiar medicina parece estar sufriendo una fuerte depresión, por lo que se presume que el individuo provocó a los agentes para que estos le dispararan y terminaran con su vida. Gracias. 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 Gracias.